Y la neta nunca fue, nunca fue, nunca fue nuestra intención ofender a nadie, a nadie, a ofender el respeto a nadie. Hace días se dio a conocer que Yaritza y su esencia presumían en sus redes sociales que habían agotado entradas en el concierto que ofrecerían el pasado 6 de septiembre en Monterrey, Nuevo León. Dicha situación tomó por sorpresa a los usuarios, quienes nos explicaban cómo habían tenido éxito en la venta de boletos tras las polémicas declaraciones sobre México que los pusieron en el ojo del huracán. Sin embargo, pese a que ya se habían disculpado anteriormente, Yaritza, vocalista del grupo, aprovechó su visita a Monterrey para pedirles perdón a todo aquel que pudiera haberse ofendido con sus comentarios. Y la neta nunca fue, nunca fue, nunca fue nuestra intención ofender a nadie, a nadie, a ofender el respeto a nadie, la neta, es un orgullo ser mexicano, la neta, ¿pa' qué les miento? Mis papás son mexicanos, tenemos raíces mexicanas también, y la sangre mexicana siempre la vamos a representar, ¿sí o no?